Vamos a ver si Hugo ya ha contactado con las chicas picantes. Ay, Dios mío, de cansancio, cuántos pasillos, cuántas escaleras y yo sigo sin encontrar a las chicas picantes, pero no me pienso dar por vencido y seguro que las encuentro y seguro que les hago una entrevista. Hasta ahora. ¿Te gusta también a ti el grupo? No me gusta mucho, pero vengo a acompañarlas. Me gustan, pero vengo más por acompañarlas. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué? Estamos listos para el show tonight. Estamos muy emocionados por el concepto, estamos muy emocionados por el tour. Y estar aquí en España es muy emocionado, porque... Porque los fans aquí están muy, muy contentos y muy amantes y muy agresivos. He estudiado un segundo filme con el Jack Nicholson. ¿Es verdad? No. No. I mean, we might plan a hacer un segundo filme, pero no hemos decidido ya. You just never know What do you expect from a man Apart from not being boring Like me You know what All I think You just want a good soul You know caring And a good sense of humour And I think to go out with Spice Girl You need a lot of courage What team is going to win the Champions League You know what I have absolutely no idea If you want to know that You have to ask Melanie Because I really don't know The next single is called Stop Right now Thank you very much I need somebody with a human touch Hey you Always on the run Gotta slow it down Baby gotta have some fun But we want to thank all our fans Gracias ¿Dónde se ha metido esta chica Leticia? Por favor, a ver si me llamas ya Porque es que el concierto de Spice Girls Está a punto de empezar Y no me ha llamado todavía Estoy harta de buscar a Hugo No lo encuentro por ningún lado Dios mío Me voy a marcar a ver dónde está Está vibrando Vamos a ser Leticia Leticia, ¿eres tú? Hombre, por fin, mujer Venga, va, date prisa Estamos en tribuna baja Del 75 al 143 Venga, venga, date prisa Que enseguida Aquí estoy, ¿o no? Aquí estoy Qué rápido has venido Veloz, veloz Venga Se nos acaba el tiempo, vamos Vamos a ir al concierto Ok Sí, ya, ho-tai Sí, ya, ho-tai Elvis, waga, cool, a shaker Marlene, Ziggy Marlene, 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 Marlene Marlene She's a bum, babe Keep some air Stopped to know These girls are clipped Charlie's Angels Girls on top Come back, seals The pistols rock Men of the soul Blancquay Sing the blues She's a love to play She's twiggy Set the pace Way back then She had the pace Hi, we're the Spice Girls And you're watching Music Así Sí, sí, sí Music Así En Argentina está batiendo todos los récords Tiene su casa re... ... ...